Palencia en la red recupera su formato protagonista si nos hemos acercado hoy hasta el palacio provincial a propósito de un evento que a este grupo de comunicación interesa muy mucho como es el congreso de clave que se realizará los próximos días 18 19 de abril de este año 2024 uno de los principales patrocinadores y que está ayudando también en la organización del evento es la diputación de palencia y por eso como digo nos hemos venido hasta este precioso palacio provincial y esta sala de visitas para saludar ya hoy a la presidenta de la diputación doña ángeles a misé muy buenas gracias por estar con nosotros pues muchísimas gracias a vosotros por vuestra información siempre actual y yo siempre digo que rigurosa porque estáis muy cerca de la noticia y del protagonista y en segundo lugar pues por esa gran iniciativa del congreso de clave que es una oportunidad para todos los ciudadanos mejorar en su información y también por supuesto para palencia porque se celebra aquí luego hablaremos de eso y de más cosas pero lo primero lógicamente la actualidad manda a día de hoy cuando se emita esta entrevista con las cuestiones del internet pero seguramente siga siendo al menos algunos casos en la parte de la diputación hace pocos días que presentaban la de la liquidación del presupuesto del año 23 con un presupuesto también igual de ambicioso para este año 2024 le queríamos preguntar por esos proyectos de envergadura de estos que emocionan a la ciudadanía y que seguro que tienen en mente en la diputación provincial bueno pues realmente somos una administración que además cumple los plazos legales para la presentación de sus cuentas que creo que también hay que ponerlo en valor los primeros días de marzo ya ha vencido el plazo para presentar la liquidación del presupuesto y la diputación provincial lo ha hecho dentro de plazo y lo hemos hecho pues demostrando que tenemos una salud financiera en la diputación que viene de una buena gestión y también de una buena aprovechar de una buena actitud y trabajo para aprovechar las oportunidades que nos dan por ejemplo los fondos europeos la diputación ha liquidado el presupuesto 2023 con cinco millones de euros de superávit pero luego es verdad que vamos a tener cerca de 29 millones de remanente esto cuando lo cuento la gente piensa que la diputación tiene 29 millones de euros en la cuenta que la presidenta o el equipo de gobierno decide en qué gastarlos bueno eso no es cierto del todo porque tenemos que cumplir reglas de estabilidad presupuestaria y realmente lo que sí que es cierto roberto es que nosotros ya de ese dinero 11 millones son para pagar obras que hemos empezado anteriormente actuaciones que vienen del 2023 pero que hay que seguir pagando en el 2024 y luego aprovechar también es estas estos recursos económicos para realizar nuevos proyectos nuevos proyectos que ilusionan como bien dices tú que pueden ser primero terminar como vamos a hacer y donde se va a celebrar el congreso de clave en el centro cultural provincial hemos hecho una remodelación absolutamente total y sobre todo de las instalaciones a quien le gusten los medios audiovisuales va a saber que va a ser el centro tecnológico audiovisual de palencia con una pantalla led gigante con un escenario una sonoridad hemos aislado absolutamente con todos los nuevos materiales el propio centro y vamos a tener unas instalaciones modernas de este siglo después de 30 años al servicio de los palentinos y de los eventos pero sin duda el gran proyecto también para palencia es esa escuela de enfermería con más de 7 millones 200 mil euros que está invirtiendo ya la diputación provincial en colaboración con una subvención que nos ha realizado la junta de castilla y león de 2 millones 400 mil euros una escuela moderna para que nos sigan eligiendo los estudiantes porque todos sabemos que los estudiantes cuando eligen grado ahora ya miran que tenga una instalación moderna que tengan recursos modernos para su formación y que tener una instalación universitaria con un complejo universitario como ese también nos va a situar en el mapa universitario de españa además en un grado como es enfermería muy muy demandado por los estudiantes y que realmente de los 400 alumnos que tiene la escuela de enfermería un gran porcentaje viene de otras comunidades y provincias que no son la nuestra así que vamos a seguir apostando por ello y luego todos esos proyectos y subvenciones con esto termino que van a ser novedades este año para el apoyo a los ayuntamientos al medio rural tan importante para nosotros como es esa nueva convocatoria para que los ayuntamientos puedan comprar maquinaria pequeña esa maquinaria que quieren pues una barredora pequeña un cortacésped etcétera que cada vez son más costosos son más caros y para los municipios pequeños que tienen poco presupuesto pues es una inversión pues complicada y vamos a empezar a ayudar en esas pequeñas cosas que parece que son pequeñas económicamente pero que sin embargo como el servicio al ciudadano y precisamente para la imagen de los propios pueblos pues son muy grandes no son pequeñas sino que son muy grandes precisamente la diputación la administración que más cerca está de los pueblos pequeños otra línea importante de financiación son esos planes provinciales la convocatoria del año 24 25 no sé qué novedades nos puede aportar en este sentido pues la diputación siempre ha pensado que los planes tienen un doble objetivo primero ayudar a que cada alcalde cada corporación cada pueblo tenga obras anuales que mejoren sus servicios y sus entornos cerca de 19 millones y medio van a tener el presupuesto de los planes provinciales y con ese doble objetivo que creo que es un compromiso de las administraciones primero elevar la aportación de la diputación para infraestructuras verdes es decir todo lo que tenga que ver con la eficiencia energética con obras que mejoren energéticamente los edificios el entorno de los pueblos etcétera en el que la diputación va a llegar a financiar y pasamos del 70 al 80 por ciento luego el ayuntamiento en vez de poner ese porcentaje va a tener que poner el 20 por ciento en vez del 30 luego mejoramos la financiación de estos proyectos y luego pues el importe total que son 598 obras que se van a hacer en la provincia y que significa que también las empresas valentinas van a poder ejecutar 598 obras y ese presupuesto y van a poder acceder a las licitaciones de esos proyectos los planes van dirigidos a las pavimentaciones también a todo aquello que prioriza el propio municipio como es abastecimiento como es saneamiento como he dicho pavimentación a veces oye mejoras en los entornos que pueden ser desde el cementerio las piscinas envolventes energéticas algún edificio teleclub o centro cultural que tenga el propio ayuntamiento hay una libertad bastante amplia de respeto total a la autonomía municipal de qué obra le interesa a ese ayuntamiento y a partir de ahí pues en la diputación cada año tiene esas novedades para mejorar la financiación en planes provinciales es muy importante pensar que los planes en ese reparto también tiene mucho que ver y hay un fijo por población y luego un porcentaje variable y creo que es muy tenemos que ser conscientes que el esfuerzo que hacen municipios de menos de 500 habitantes en los que además está retornando en algunos casos algún joven o menos joven pero que está autorizado a teletrabajar pues quiere un centro que esté en condiciones quiere una vivienda etcétera y por eso la diputación este año yo diría que la gran novedad es que hemos presupuestado un millón de euros en nuestro presupuesto para un programa de vivienda que ayude a los ayuntamientos a tener alguna vivienda disponible por si un nómada digital quiere volver a su pueblo o quiere vincularse al medio rural o por que no porque alguna familia que luego lleva a cabo allí tareas o trabajos como es llevar el teleclub en estos últimos días como novedad diré que he recibido a tres alcaldes que me han pedido eso necesitamos tener una vivienda porque tenemos familias o tenemos jóvenes que tienen interés en venir yo quiero aprovechar esta oportunidad que me dais para decir a los propietarios que tengan confianza que alquilen sus viviendas vacías y que la diputación va a sacar un programa precisamente para ayudar a los propietarios también a tener esa confianza que nos va a permitir que personas que apuestan para el medio rural pues como decía la primera campaña que hizo la diputación nada más en la última semana de pandemia casi nada más abrir volver a ser volvamos a nuestros orígenes que en pandemia bien disfrutábamos del que tenía un espacio una huerta o un jardín o una terraza quería disfrutar de ella y hay muchos jóvenes que ya quieren tener un contacto mucho más directo con nuestro medio rural y el medio ambiente así que aprovecho esta ocasión para para hacer ese llamamiento hablamos precisamente presenta de necesidades una de ellas y que está muy de actualidad es la cuestión de la extinción de incendios yo le quiero preguntar ahora mismo porque se está hablando de renovación de un convenio de la aprobación de la convocatoria nuevas plazas para la de bomberos para la diputación yo le pediría que qué soluciones ahora mismo está manejando la diputación para tratar de darle carpetazo a este asunto bueno nosotros lógicamente desde mi discurso de toma de posesión que estaba la alcaldesa ya dije que la prioridad era seguir en esta colaboración institucional con el ayuntamiento que desde antes del año 80 han venido teniendo el ayuntamiento de palencia y la propia diputación una colaboración que no se circunscribe al convenio porque el parque de bomberos de la capital del polígono se construyó con 55 millones de pesetas de la diputación provincial por lo tanto y además con un derecho a favor de la diputación es verdad que el parque antiguo no sé si algunas personas acordarán palentinos el parque antiguo estaba en el teatro principal en el patio de atrás donde se ha construido ahora precisamente esa nueva ese nuevo escenario del principal eso fue el antiguo parque de bomberos cuando se traslada de ahí al polígono es cuando hay ese acuerdo entre el ayuntamiento y la diputación para la construcción y la financiación por parte de la diputación a partir de ahí que se hizo un convenio para el sostenimiento y el mantenimiento del parque que nace con vocación comarcal por eso la diputación financia precisamente la construcción de ese parque y lo dicen los propios acuerdos que hay en el ayuntamiento y en la diputación provincial a partir de ahí pues todas las administraciones de un signo de otro hablo de ayuntamiento y diputación han venido renovando este convenio salvo en una ocasión concreta en que el ayuntamiento sacó unas plazas para cubrir las plazas de bomberos y por una sentencia judicial desanularon esas plazas y no se pudieron cubrir de manera inmediata pero nuestro objetivo cuál es profesionalizar primero la extinción de incendios para eso la diputación está construyendo un parque nuevo en aguilar que va bastante avanzado un parque nuevo en saldaña que también está bastante avanzada en las obras y de acuerdo con el plan de emergencias de la junta en la zona sur la prestación del servicio era a través del convenio con el ayuntamiento de palencia en segundo lugar para la profesionalización primero la construcción de los parques y el convenio con el ayuntamiento sacar las plazas de bomberos la diputación tenía tiene ya en plantilla 5 nuestro compromiso era llegar este año a 18 el lunes pasado se han publicado ya las 13 plazas de bomberos para llegar a las 18 en este año no son dichos sino hechos ya están publicadas las plazas para que todos aquellos que quieran presentarse a la oposición de bomberos de la diputación provincial lo puedan hacer ya están convocadas en el boletín y por último nuestro objetivo es prestar los servicios de la manera más eficiente para los ciudadanos no para la administración la extinción de incendios es una garantía de seguridad y un servicio para los ciudadanos creemos que la manera más eficiente no es duplicar servicios que el ayuntamiento tenga un parque y la diputación tenga otro creemos que la manera más eficiente de prestar un servicio es conveniando el servicio sobre todo cuando se ha venido prestando así de toda la vida diríamos en palencia desde que surgió el servicio si el ayuntamiento no quiere renovar ese convenio nosotros hemos mandado esa carta con un ofrecimiento económico a la alcaldesa de la que no he tenido contestación pero en algún medio de comunicación ya titulan diciendo el ayuntamiento no renovará el convenio con la diputación provincial bueno pues si no se renueva ya de manera expresa así se manifiesta el ayuntamiento nosotros tenemos dos responsabilidades una garantizar el servicio de extinción de incendios con nuestros propios medios entonces decidiremos la construcción de un parque o por lo menos dotar de un nuevo parque profesional con nuestros propios recursos a la zona sur de palencia excluida la capital y además ejercer los derechos que tenemos reconocidos por haber puesto 55 millones de pesetas en la construcción del parque de la capital porque si no nos va a prestar servicio lógicamente tenemos que ejercitar nuestros posibles derechos por haber invertido 55 millones en un edificio que no presta servicio servicio en un servicio que no presta servicio fuera del término municipal nosotros en el momento que tomemos esa decisión es evidente y entenderá todo el mundo que será de carácter irreversible porque si decidimos construir un parque ya no vamos a conveniar con nadie sino que tendremos nuestro propio servicio no creo que sea la manera más eficiente ni económica de prestar el servicio a los ciudadanos pero también respeto la decisión de la alcaldesa y del equipo de gobierno de el ayuntamiento de palencia es su responsabilidad y desde luego la mía es garantizarlo nosotros ofrecemos esa colaboración económica que ha venido manteniéndose durante todo este tiempo derivado como digo de una colaboración inicial que va desde la construcción hasta el mantenimiento pero dos no pueden seguir adelante si uno no quiere y en este caso el ayuntamiento no quiere y nosotros lo que haremos es pues seguir con nuestras alternativas lógicamente y seguiremos pendientes de este de esta cuestión queríamos terminar está este apartado de la diputación provincial preguntándole a la presidenta por las áreas de cultura y turismo que yo sé que además está especialmente implicada con esa campaña tan importante palencia con p para todos aquellos que todavía no saben que palencia está aquí y se escribe con p en concreto por los planes de sostenibilidad turística tanto de la montaña palentina como del camino de santiago en qué situación se encuentran y qué objetivos proponen para estos planes bueno pues nosotros voy a hablar en términos generales primero hemos sido una administración que yo tengo que agradecer a la gente de la casa magníficos profesionales y comprometidos ya pasamos beneficiarios de cerca de 20 millones de euros de fondos europeos ahora tenemos la responsabilidad ejecutarles cosa que también exige mucho tiempo y mucho trabajo interno que a veces no se ve tanto a través de los medios de comunicación tenemos dos planes de sostenibilidad muy avanzados que es el plan de montaña palentina y también el plan del camino de santiago el plan de montaña palentina que son cerca de algo más de cuatro millones de euros y el plan del camino de santiago que son dos millones de euros en la montaña por destacar alguna de las iniciativas que se engloban dentro de este plan de sostenibilidad turística podemos destacar que ya está casi acabada la adecuación de la playa del embalse de aguilar de campo por algo más de 130 153 mil euros y estamos terminando los proyectos que estamos elaborando para construir carriles bici que van a unir la playa precisamente de aguilar por carril bici con el término municipal y también otro que va a comunicar cervera con arvejal creemos que en estos momentos disponer de estas infraestructuras de movilidad que van a permitir conectar de manera sostenible y como bien sabemos son carriles bici pero luego mucha gente va a dar el paseo por la carretera etcétera y además son dos infraestructuras que están afectadas en este caso en carreteras y de titularidad provincial por lo tanto es una mejora de esa infraestructura luego hemos hecho una ampliación de los senderos de montaña palentina de algunas zonas con obras que se van a licitar en las próximas semanas una mejora en la señalización en la propia infraestructura de los senderos por algo más de 110 mil euros y después decir que carriles bici creo que es una de las grandes demandas en este caso del turismo sostenible vinculado a los parques naturales y tenemos también uno de aguilar a villascusta que estamos pendientes de la autorización de la confederación hidrográfica y a partir de eso pues el apoyo al sector nosotros nuestros datos turísticos que han sido muy buenos en los últimos días sin duda no son posibles si no estamos en esa colaboración directa con el sector y dentro del plan de montaña tenemos un plan de marketing que viene dentro de ese plan de turismo que precisamente muy recientemente en el día de ayer fue la reunión sobre el plan de marketing en la zona de cervera de pisuerga en toda la montaña para explicar cuáles van a ser las acciones que se van a llevar a cabo y bueno dónde tenemos que incidir no porque ya sabemos que ahora ese marketing y dirigirnos a la globalidad a través de las redes pues eso tampoco sirve para posicionarse sino esa sectorización donde nos tenemos que dirigir bueno vamos a hacer un plan muy muy profesional precisamente para mejorar esos datos y promocionar montaña palentina y luego en el camino de santiago también hemos hecho ya distintas acciones primero la reforestación más de 1500 árboles hemos plantado a lo largo del camino y una obra demandada también que es el sendero del río ucieza en esa comunicación entre población de campos y villovieco que es una ruta alternativa nunca salirse del camino pero sí hacerlo a través del río con más sombra una zona con mayor vegetación y si yo destacara uno de los planes que están teniendo más acogida por parte de los alcaldes y de todos los participantes en el camino destacaría el proyecto de iluminación ornamental del camino un proyecto de eficiencia energética en el que vamos a hacer un proyectos de iluminación ornamental exterior en 16 monumentos de 12 municipios y que ya se está llevando a cabo con una iluminación lógicamente de eficiencia energética y a partir de ahí pues algunas cosas curiosas como es ese observatorio ornitológico que se va a desarrollar en el tramo de carrion a calzadilla por lo tanto más acciones hay en cada plan pero distintas acciones que se están llevando a cabo y que según van finalizando estoy segura de que las vamos a dar a conocer creo que estos planes de sostenibilidad turística también mejoran sin duda la imagen de la montaña y la colaboración con el sector que son los dos grandes elementos que nos permiten tener cada vez mejores datos como has dicho y que esa p de palencia que decimos con orgullo de donde eres y cuando dices de palencia a mí a veces me dicen ahí hay muy buenas paellas no y yo siempre contesto como todos no palencia con p bueno pues ese palencia con p vamos a decirlo alto y claro cada vez que hablemos de estos recursos maravillosos que tenemos hace unos meses ángeles almisen revalidaba también la presidencia a la federación regional de municipios y provincias ahí seguro que saben dónde está palencia pero yo sí que le quería preguntar si me permite qué retos ahora mismo desde esa faceta de la federación qué retos asumen los municipios son los mismos que tenemos ahora mismo en palencia qué es lo que le cuenta bueno sin duda el municipalismo es la seña de identidad de castilla y león y voy a hablar como presidenta de la federación castilla y león tiene 2248 municipios cuando alguien no ha oído esa cifra tenemos la cuarta parte de los municipios de españa y muchísimos de ellos como bien sabéis con menos de 500 habitantes eso quiere decir que tenemos grandes retos algunos compartidos luego peculiaridades de cada una de las provincias porque también somos la comunidad más extensa de europa somos más grandes que portugal hay que dar esos datos siempre para que nos pongamos en situación y con nuestra diversidad creo que somos una comunidad diversa que hemos sabido integrar nuestros retos y nuestras oportunidades grandes retos que compartimos no hay que también comparte palencia por supuesto el de prestar servicios en los pequeños municipios atender con calidad y sin duda con igualdad de oportunidades al que decide permanecer o al que decide volver o estar en esos municipios en segundo lugar trabajar por nuevas oportunidades que no tienen por qué ser las mismas en todos los lugares pero para ello es imprescindible yo siempre digo dos retos uno la movilidad ese le tenemos todos mejorar la movilidad y que la población la integre probablemente los jóvenes son los que más tienen integrada en estos momentos la movilidad porque cogen un avión casi más fácil que nosotros cogemos un taxi entonces lo tienen muy fácil pero tenemos que integrar esa movilidad mejorar la sensibilidad por la movilidad y también mejorar las infraestructuras y los recursos de movilidad y el segundo lugar y lo digo en segundo lugar pero sería el primero el gran reto es la financiación local porque porque la administración local cada vez prestamos más servicios que no son de nuestra competencia lo hacemos sin mejorar nuestra financiación lo hacemos como hacen los alcaldes y los concejales que son el ejemplo de la presidenta de palencia y de la federación pero el ejemplo de para cualquiera gestor público desde la cercanía haciéndolo casi con una economía de subsistencia porque tienen muy pocos recursos para atender todo lo que se demanda y para eso también está la federación para alzar la voz en las negociaciones de la financiación local en datos globales la administración local es la que menos deuda tiene dentro de la deuda global de la administración general es decir si consideramos la administración del estado es la que tiene más deuda la administración de la comunidad autónoma y la administración local la administración local es la que menos deuda tiene yo iba a poner un ejemplo que no quiero sacar orgullo no patrio que no lo hemos hablado al principio pero en estos momentos la diputación provincial de palencia tiene el récord mínimo histórico de deuda con cerca de el 14 por ciento de deuda cuando el límite máximo es el 110 por cien y no tenemos cero pues porque las condiciones realmente no nos exigían dedicar los recursos económicos a eso y les dedicamos a otra cosa pero tenemos en estos momentos el mínimo histórico de deuda me consta que los alcaldes en general de castilla y león pues son como somos los castellanos no un poco austeros no queremos gastar más de lo que recibimos y nuestra deuda pues realmente no es comparable por eso ese debate de la financiación es muy importante el de la financiación local en estos momentos en que se habla de financiación autonómica nosotros no queremos que los recursos que nos pueden corresponder pues al final se vean un poco lastrados por esas cuestiones políticas de actualidad que estamos viendo ahora no porque alguna comunidad que ha incumplido y que tiene en estos momentos 15 mil millones de deuda como es cataluña por interés político se condona yo siempre traduzco condonar es perdonar se perdona la deuda de 15 mil millones de euros a una comunidad autónoma cuando tiene que integrar los recursos de la financiación a la que debemos de tener oportunidad de acceder y también en esa negociación siempre se ha demandado que la reforma de la financiación local se haga simultáneamente con la reforma de la financiación autonómica esto que parece muy teórico áspero etcétera al final es dinero para los ciudadanos y para garantizar los servicios luego la presidenta de la federación va a estar ahí en el debate de la financiación pues precisamente también al hilo de la cuestión política y aprovechando que ángeles almis en es presenta la diputación de la federación regional y también del partido popular de palencia pues creo que ahora mismo estamos en una situación a fecha de marzo del año 24 y sobre todo después de las elecciones del 23 de julio con esa tensión política que cada vez va más en aumento con la casi casi ya aprobada ley de amnistía por parte del gobierno los casos de corrupción que están golpeando fuerte al partido socialista le voy a preguntar si cree que si hubiese elecciones ahora por ejemplo el resultado sería el mismo el partido popular habría salido más reforzado de esas elecciones que ganó bueno yo no me voy a hacer un tezanos no soy experta demoscópica ni lo voy a ser ni soy adivina pero lo que sí que soy es precisamente por todo eso que ha citado usted que parece que son muchos cargos realmente eso es confianza de mi organización aunque hablando como presenta el partido popular pues quiero agradecer porque me ha dado la oportunidad sobre todo de servir a los palentinos en mi vida política y yo siempre lo digo no creo que es vocación y servir a los palentinos y realmente pues algunas de esas tareas que se me han comentado ahora forman parte de la experiencia yo siempre que se ríen algunos compañeros míos digo yo tiño canas y realmente bueno pues eso es lo que hacen a lo mejor tener experiencia para responder a algunos retos pero esa pregunta que dice yo he vivido épocas es verdad con mucha menos crispación política con mucha más colaboración en institucional y realmente bueno pues yo siempre digo que cuando alguien que va a representar o que va a ser el presidente de los españoles en su discurso de investidura utiliza una expresión como levantar muros pues define mucho ya qué tipo de política no yo me sorprende no que partidos políticos en el gobierno continuamente hagan oposición de la oposición porque en el gobierno lo que te permite como hemos hecho hoy es contar qué estás haciendo por los ciudadanos que estás haciendo por tu tierra qué obras qué proyectos qué servicios nuevos no no hemos hablado de servicios sociales en la diputación pero podríamos hablar mucho que es nuestra política esencial una parte esencial entonces creo que en estos momentos estamos ante una situación complicada en este en este caso no todo también va mucho más rápido esto tiene mucho que ver con la digitalización de todos los actores que participan en la acción política e informativa no hay democracia sin medios de comunicación y yo siempre tengo un respeto absoluto por los medios no hay democracia sin medios de comunicación no sabríamos algunas de las cosas que estamos sabiendo ahora sin medios de comunicación libres y que puedan optar a contar la noticia y eso también hace la velocidad las redes etcétera la inmediatez la que vivimos pues es buena para algunas cosas y no es mala y no es tan buena yo diría para una reflexión pausada de la política que algunas veces es necesario que pienso bueno pues pienso que hay que hablar más de lo que se hace creo que tenemos esa oportunidad los políticos de hablar de lo que hacemos y sin duda la política de los hechos va a empezar a superar a la política de las redes y si me permite a la política del tweet porque se abandonará cada vez más esa información no contrastada esta información no reconocida profesionalmente y yo siempre lo digo no me encantan los medios que sabemos quién firma la información porque el que tiene que poner su firma siempre va a tener más responsabilidad con lo que tiene no hay más que acercarse a algunos comentarios de las redes sociales probablemente yo en eso a lo mejor soy una política en mi comunicación pues más institucional pero procuro tener esa cercanía con los ciudadanos creo que la política de una institución tiene que ser dar cuenta de lo que haces en primer lugar y en segundo lugar una información responsable y no la opinión de ángeles arvisen que la tengo muchas veces de distintas cuestiones pero la opinión será el día que un medio de comunicación me pida mi opinión el día que yo vaya a un formato de opinión no van a ver mis twitters en comentarios ni de la oposición ni de seguramente una opinión inmediata o contrastada frente a ningún actor político porque a mí me han elegido mis compañeros y los palentinos para llevar a cabo una tarea institucional no yo creo que mi opinión será fuera de ese formato lógicamente como presenta el partido popular faltaría más no soy la presidenta de un gran partido de un partido de gobierno que gobierna la comunidad ahora mismo el partido que más gobiernos territoriales y municipales tiene en españa y quien ganó las últimas elecciones nacionales por lo tanto somos un partido de gobierno y así vamos a seguir siendo alternativa donde nos han puesto los ciudadanos y gobierno donde también nos han puesto los ciudadanos muy bien pues efectivamente quedan muchas cuestiones en el tintero pero ya le estamos robando tiempo a la próxima visita que entrará en esta sala de visitas pero sí que quiere aprovechar los últimos minutos para retomar ese congreso de clave por supuesto de los próximos días 17 ya con un festival de medios que se celebrará aquí en este palacio provincial pero los días 18 y 19 de abril del 24 los más intensos en conferencias y en visitas y como decíamos la diputación colabora activamente en este congreso yo creo que también un poco por ese interés que tiene la presidenta como decía en los medios de comunicación pero sí que le quería preguntar como como presidenta de la institución provincial que supone para para palencia que acoja un congreso de este calado con tantos editores y profesionales de la comunicación bueno pues creo que lo he dicho un poco en mi convencimiento no yo soy una gran creyente de los medios de comunicación creo que esa transformación que está sufriendo la información y los medios algunos le sufren y otros una gran oportunidad para los medios más digitales más modernos más recientes y que van a tener cabeceras para poder llegar a cualquiera pues yo pido dos cosas que en ese congreso suponga una gran reflexión y oportunidad para todos aquellos que vienen para garantizar la calidad y la veracidad de la información y en segundo lugar para el reconocimiento a los profesionales yo como digo soy una convencida de la formación y de la profesionalidad porque creo que hay que exigirlo en cualquier tarea y en una tarea que como dijo influye de manera directa en las propias democracia democracia en nuestro propio sistema democrático porque genera opinión y generar opinión quiere decir intervenir en el funcionamiento de la democracia por eso agradecer fundamentalmente faltaría más a los organizadores de este congreso que hayan pensado en palencia que vamos a ser ese foco y ese primer congreso creo si no me equivoco fuera de madrid y yo siempre digo que más allá del año 30 hay mucha vida y mucha vida inteligente además lo vamos a demostrar en ese congreso de clave y además agradecer de verdad que haya esos espacios de reflexión porque la inmediatez y la velocidad está fenomenal pero también la reflexión y la meditación de hacia dónde va el sector de cómo hacemos esa información como garantizamos que realmente la información que llega a los lectores de nuestras cabeceras es veraz es contrastada y sin lugar a dudas es lo que espera el lector porque generar curiosidad sin duda es lo que espera cualquier periodista que lleguemos todos los días como yo y vayamos a la columna que escribe algún periodista que nos gusta más allá de leer la totalidad de la información que está claro que yo tengo que acceder a ella no pero ahí es donde yo creo que tenemos que trabajar mucho en generar esa curiosidad al lector y ese interés por estar bien informado así que enhorabuena gracias por pensar en palencia y la diputación va a apoyar siempre lo que lo que creemos no que es en esa información y en los profesionales esa columna de opinión que usted citaba al final va a poder escribir una inteligencia artificial esa es la duda que tenemos ahora mismo en la profesión precisamente el congreso va a disertar sobre esa materia si me permite que le parece porque esto al final está muy en boga y no sabemos hasta dónde puede llegar pues que si la inteligencia artificial va a generar esa columna sin duda alguna detrás los lectores escribiremos la nuestra porque nos generará una opinión que tiene que pasar el filtro de la curiosidad del lector y la diferencia fundamentalmente es que a lo mejor esa inteligencia artificial sobre un tema va a escribir la misma columna donde va a estar la diferencia del algoritmo no y aquí a partir de ahí sin duda alguna el profesional va a tener que aportar y esforzarse en aportar lo más humano y lo más personal de esa columna cuando salga no va a valer que chap gpt me vais a permitir saque directamente la columna sobre un tema concreto porque esa columna así de manera directa la va a poder sacar cualquier medio y está claro que ahí es donde va a aportar el profesional su calidad su estudio y su opinión desde la formación y el lenguaje periodístico porque si no realmente eso lo vamos a poder sacar cualquiera o sea que yo siempre creo que eso nos va a permitir aportar lo mejor de la profesionalidad de cada uno en la inteligencia artificial porque cuando tú lees una columna informativa no la lees porque no conozcas la noticia la noticia ya la conocemos todos a través de las redes o de otros medios la lees porque te gusta como te la cuenta y eso no lo hace la inteligencia artificial veremos veremos a ver precisamente este congreso va a poner en valor el periodismo la comunicación de cercanía el estar cerca de la noticia de los ciudadanos pero también va a poner en valor la provincia y algunos de sus principales monumentos como por ejemplo es la villa romana la villa romana en la hormeda cerca de saldaña también visitaremos vía alcázar de sirga un escaparate al final no para la provincia también este congreso pues una gran oportunidad y yo lo que voy a pedir a todos los inscritos en ese congreso es que después precisamente a través de sus cabeceras por lo menos cuenten su experiencia en conocer esos grandes recursos que tiene palencia pues vamos a terminar si le parece presidenta preguntándole por ese binomio que generan la administración y los medios de comunicación usted que además tiene gran experiencia como decíamos en el ámbito regional nacional y local y que salud tiene el periodismo un poco ese binomio que generan los dos bueno yo creo que el periodismo la industria de los medios de comunicación está como otros grandes sectores que la digitalización ha supuesto una irrupción muy rápida en que los medios tradicionales pues se han tenido que ir adaptando y sin embargo quien no se ha tenido que adaptar es quien ha creado de manera directa ya un medio digital desde cero y por lo tanto respondiendo ya a los retos de la digitalización y de las nuevas circunstancias yo digo sociales qué pienso pienso que el periodismo va a atravesar por una muy buena salud por dos motivos uno porque quien es profesional se va a ver reconocido iba a ser a través de cualquier formato es verdad que a lo mejor el papel en estos momentos es un formato que tiene pues menos usuarios pero sin embargo el papel para algunas cuestiones va a ser mucho más específico más reportajes menos inmediato más reflexivo en algunas columnas más para un tipo de lector que es evidente que no es todavía van a convivir el papel la digitalización porque la sociedad todavía somos así no yo creo que soy una buena inmigrante digital porque yo he sido analógica mi vida ha sido analógica pero soy una buena inmigrante digital he llegado al medio digital y bueno manejo bastante bien los medios digitales pero todavía hay una parte de la sociedad que accede sólo a formato tradicional pienso que hay que hacer un gran esfuerzo por saber qué información va a cada mejor formato no todo sirve para todos los formatos ni esperamos lo mismo en todos los formatos y luego sinceramente creo en el esfuerzo y en la especialización profesional del periodismo o sea a mí me gusta ver quién firma una columna deportiva lo hablábamos el otro día en esta casa con un medio digital deportivo que cada artículo viene firmado por el profesional y casi el currículum del profesional tiene experiencia en esto tiene experiencia tal tiene esa trayectoria etcétera no y porque hay periodistas en la actualidad que realmente en estos momentos son conocidos y reconocidos por columnas de medios tradicionales no bueno yo creo que ese es el gran reto no no hacer lo mismo ni por lo mismo sino especializarnos en eso eso también pasa con las instituciones la diputación no hace lo mismo que hace 20 años ni muchísimo menos no entonces en ese reto creo que el periodismo y sobre todo en ese convencimiento no de qué la cantidad no es mejor información tenemos que ir a esa calidad informativa porque competimos bueno pues con internet nada más y nada menos no cualquiera cuelga un poco lo que quiere bueno pues que sepamos qué medios y qué información sabemos que es contrastada y qué profesionales están ahí también y eso es un llamamiento los medios tienen que hacer un gran esfuerzo para que esa profesionalidad esté retribuida para los periodistas y los profesionales no se puede querer tener a grandes profesionales sin duda y que cualquiera cuelga la información desde cualquier sitio aunque no seas periodista no yo puedo contar siendo un ciudadano normal mañana colgar lo que sea bueno creo que en todo eso hay que avanzar no pero cada vez yo creo que sinceramente que los ciudadanos vamos a demandar una información más de calidad pues nos quedamos con esos deseos presidenta ángeles al misé muchísimas gracias por el apoyo de la diputación provincial nos vemos en ese congreso de de abril del club abierto editores de españa y animar a los a estos editores y previstas del país a que descubran en valencia pues muchas gracias a vosotros y yo contando los días para el congreso de clave porque vais a ser los que inauguréis ese centro cultural provincial que bueno ya nos contaréis luego a ver qué os parece seguro que sí muchísimas gracias a vosotros